¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un gameplay nuevo desde nuestras, en este caso, consolas Series X y en este momento estamos en una Laptop Gamer. Esta es una versión G15 de la marca Dell. Esta configuración, ahora les voy a mostrar la configuración más bien, esta tarjeta de memoria que estamos utilizando o que viene integrada con nuestra Laptop Gamer es una GeForce RTX 4050, que es una gama, digamos, de la serie 40, pero es la de entrada. Aún así, en estos, digamos, en este momento del año ya estamos empezando a tener diferentes computadoras Laptops con tarjetas integradas RTX con una serie 4050 que son de las, entre comillas, más accesibles, que en realidad, pues sí tienen, pueden tener un costo un poquito más alto que una Series X, pero de alguna manera, pues me gustaría comparar esta entrega con ustedes para que se hagan una idea de cómo se ve nuestro juego de Starfield en las dos componentes y, perdón, en los dispositivos. Y vámonos rápidamente a revisar la parte de los ajustes con la sección de pantalla. Estamos jugando, entre el lado derecho ustedes están viendo la información que está capturando con los FPS. En la parte superior pone los FPS en promedio y un poquito de la temperatura y un poco más del consumo del GPU, etc. Entonces, esa información siempre va a estar puesta a ese lado. Y en cuanto a la configuración, estoy jugando directamente con el monitor de la laptop. No estoy utilizando en esta ocasión mi monitor externo. Entonces, ahorita estamos jugando directamente con los 1080p, que es la resolución máxima que tiene este laptop de esta, digamos, de esta prueba. Estamos jugando con una configuración nativa, bueno, no es que sea nativa, pero se ajustó de una manera predeterminada la resolución, o bueno, la equivalencia más alta. Tenemos los gráficos predeterminados en ultra, en su mayoría. Lo único que yo hice fue desactivar el desenfoque de movimiento. En el escalado lo coloqué con FSR2, que es un, como aquí dice, es un método de escalado de resolución entre AMD, etc. Es un método que nos está beneficiando la, digamos, mantener una muy buena tasa de refresco, que cada fotograma tenga una buena velocidad y desempeño, pero que a la vez también mantenga un buen grado de calidad en cada uno de los fotogramas. En este caso, con las pruebas que yo he hecho en mi laptop, yo les recomiendo, y si tienes una parecida a la mía, o un modelo parecido, que en este caso trae esta 4050, esta trae una Intel Core i7, y una RAM de 16, con una VRAM de 6, me parece. Entonces, si tienes una computadora con estas características o muy parecidas, mi recomendación es que lo juegues de esta manera. Y la parte de generación de fotogramas lo tengo activado con el DLSS, para tener un poquito más de conteo de fotogramas. Entonces, claro, que si tú le bajas la parte gráfica en esta sección, gráficos predeterminados, si tú lo bajas a alto, por ejemplo, te va a dar una mejor performance, te va a dar un rendimiento mejor. Pero en este caso, para la prueba, y a mí me gustó jugarlo con la parte de ultra. Te dejo la configuración así, en el caso de que tú lo quieras emular, y vámonos directamente a un poco de gameplay. Estamos en español. Y vamos rápidamente con un poquito de gameplay. En este momento está un poco saturado, porque estamos teniendo una confrontación. Pero bueno, vamos a... No sé por qué nos estamos encontrando con guerra. Supuestamente en esta misión íbamos tranqui, pero bueno. De pronto nos estamos encontrando con una cosa que nos disparó. ¿Pero qué era? Lo destruyó mi compañero, ¿verdad? A ver, esperenme, me saqué de onda, porque aquí tenemos un cadáver. Déjenme, le robo sus créditos, aprovechando. La mayor parte del juego la puedo notar cuando estamos en interiores, en FPS bastante altos. ¡Ah, no, no! Voy a explotar, voy a explotar. ¡Ah, no le avisé! 90, casi 100, más o menos. Pero cuando estamos, nos toca estar en alguna ciudad. De pronto baja. Pero aún así, creo que está bastante bien. Gráficamente, la verdad es que se ven muy bien los detalles. No tenemos ningún problema. Y lo que me encanta es que desde la laptop tenemos un muy buen desempeño equilibrado con una resolución bastante estable. Creo que tengo... ¿Qué tengo que hacer? ¿Entrar a la computadora? Tengo que entrar aquí, ¿no? Básicamente en ese escritorio o en esa zona había como un diskette o como una cosa que tenía información. Ya la tenemos, que es parte de las pruebas que estábamos buscando. No entendí esa zona porque pronto me atacó una cosa como un láser. Pero bueno, vamos a seguir. Ahí se bajoneó ahí tantito, pero creo que ya se quedó. Eso se lo he notado. Pasa muy poco, pero sí me ha pasado que pronto se bajonea así extraño. Que pronto se saca de onda, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir directamente en nuestra nave y seguir con la misión. Creo que se habla con Sarah Morgan. Vamos a hablar con Sarah Morgan. Sirve que nos funciona de... Si una vez que vea tu habitación, espero que esté recogida. Claro, papá. Te lo prometo. Y no es mi tono de voy a saltarme las reglas. Sirve que vemos las animaciones desde la nave para que también se dé una idea. Ahora voy. Asumo que si estás viendo esto es porque ya tienes una idea de cómo va, de qué trata Starfield, ¿no? Entonces, ¿para qué nos...? A ver, espérame, déjenme. Amplío el campo gravitacional. Asumo que... Les decía. Asumo que ustedes ya más o menos saben qué onda con Starfield. Entonces, que prácticamente lo que quieren es identificar cómo es que va este juego en nuestras dos dispositivos. Laptop y Xbox. Entonces, aquí les voy a dejar un poco... A ver si lo escucho. Eh... La animación que nos pone cuando hacemos un salto gravitacional. Y... Ah, ok. Es que de pronto vi como muchos... Espérame, déjenme ver si puedo ir directamente para no hacer como toda la navegación. Listo, amigos. Estamos de vuelta. Hice un pequeño ajuste. Eh... Me cambié de monitor para hacer una prueba más también. Hace un momento estábamos... Eh... Yo estaba probando con el monitor directamente de la laptop. Con un 1080p. Pero, eh... Hice una prueba para ver si no tenía muchos bajones. Eh... Ahora lo vamos a estar probando. Me pasé el monitor que estoy... Que yo tengo. Que es un monitor externo. Que ya no tiene nada que ver con la laptop. Este es un monitor optics de MSI. Y... Eh... Hasta ahora lo estamos probando con un tamaño de ventana de... O sea, estamos a 2K prácticamente. Vamos a probarlo de esta manera. Seguimos con optimización ultra de los gráficos. Y en la parte superior ustedes siguen viendo la tasa de rendimiento. Con los FPS. Eh... Temperaturas, etcétera. Entonces vamos a continuar. Ya me pasé una parte un poquito más de gameplay. Donde estamos con... Eh... Con el juego. Acabo de minimizar y... 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 Y entrar otra vez en el juego. Entonces... Como que cuando hago eso se... Se atonta un poquito. Se atonta un poquito. Pero bueno. Ahora sí ya... Creo que ya... Ya terminó de cargar. Y listo. Acá estamos haciendo una pequeña... Campaña secundaria. Estamos... Acuérdense en una configuración... Laptop... Con un monitor externo de... 2K. Ok. No sé que iba a haber más enemigos. Pero bueno. Estamos haciendo una campaña secundaria. Nada más para darles contexto. Una campaña secundaria de facción. Que es una... Organización en la que nosotros nos unimos. Donde hacemos algunas... Misiones como subcomandos. A ver. Vamos a agarrar un cartucho láser. Los... Las balas, etc. Ahorita estamos explorando una mina abandonada. Este brother siempre quiere estar hablando. Vamos a ignorarlo de momento. Sigamos. Ok. Perfecto. Luego las misiones son muy buenas. A pesar de que no son las principales. Terminamos en misiones bastante... Atractivas. Vamos a ir en el elevador. Este... Este como le hago para que ya no me... Siempre quiera hablar. Siempre quiera hablar. Pero no sé como apagarlo. Pero bueno. Siempre que ustedes vean la parte gráfica. Estoy harto de decir. Se ve. Le estoy adelantando. No es... No es buen momento. Obviamente no íbamos a estar hablando en este momento. Vamos a cambiar esta arma. Para que también vean un poquito de variedad. Y listo. Vamos a presionar este botón. No sé si de pronto nos va a llevar a algún lugar. Tenemos que ir... En el mapa me marca por alguna zona de acá. Pero no sé si es por abajo o por arriba. Es que ahorita vamos a probar. Esperen porque ya me bajaron. Vamos a ponernos un poquito de... De energía. Creo que... ¿Qué será por aquí? Este está cerrado. No puedo pasar por este otro. Por este. Ok. Ahí se trabó un poquito. Entonces... Ya vimos que... Va decente. Va decente. En ultra a 2K. Pero... Pobres están atacados. Va decente. Pero puede que hagamos un ajuste en gráficos altos. Pero ahorita lo... Uh... Déjeme cambiar más rápido. Es que... Ahí está. Perfecto. Pero decente. La verdad es que igual y si nos mantenemos en un ultra todavía. No creo que valga la pena... Hacer todavía el ajuste. Vamos a seguir con esta resolución. Bueno. La resolución la seguimos igual. Pero... Por ejemplo. Si tú quieres jugar desde la laptop. La vas a notar mucho más... Ágil. En los FPS. Pero bueno. Ahorita yo lo estoy forzando al máximo. Con nuestro 2K. Porque estoy explorando un poquito la zona. No sé. No se me vaya a pasar algo importante. Pero creo que no. Ah. Este es bueno. Este es bueno. Perfecto. Vamos a seguir de este lado. Ay. Pensé que... ¿Qué? ¿Qué tenemos que agarrar aquí? Nada. Creo que aquí no hay nada que hacer. Entonces seguimos. Creo que este no era el lugar adecuado. Bueno. Creo que ya hicimos la apertura. Vamos para allá. Pero vamos a hacer un cambio rápidamente. Esto es... Ya saben que así son mis pruebas un poco más dinámicas. Nos... Vamos a bajar a la parte de... Nos vamos a ir a alto. Para ver si esto mejora. Seguimos en 2K. Pero vamos a mantener los gráficos predeterminados ahora como alto. Desenfoque de movimiento siempre los quitamos. Y le vamos a decir que genere fotogramas. ¿Sale? Hasta aquí nos quedamos igual. Vamos a regresar. Se quitaron los fotogramas de la parte superior derecha. Pero ahorita regresan. Están como cargando. Y después van a regresar. Ahorita lo revisamos. Espérame porque voy a activar esto que se nos quitó. Listo. Y ahora sí. Es que se había quitado los fotogramas. Pero ya están de vuelta. Bueno. Entonces vamos a seguir... Nuestra misión de este lado. Pero... ¿Qué onda? No puedo pasar. Aquí. ¿De dónde venía? Ok. Tenemos que... No. Venía por acá. No entendí. Venía como de aquel lado. Bajé. Luego subí por este lado. Y ahora tenemos que irnos por acá. Activar esta cosa para que me abra este lado. Muy bien. ¡No! Francamente no vi mucha diferencia con la gráfica. Cuando le bajé alto. Lo único que sí mejoró. Entre comillas. Es el desempeño. Ahora ya está en 80 FPS. De pronto hay unos bajones. Raros. Pero supongo que es por el tamaño del mapa. Estamos jugando. De ahí. De este nivel. Digamos. Pero... Pero va bien en FPS. Entonces podríamos dejarlo como en un alto. En tu 40-50. Muy bien. Y pues seguimos bajando. Vamos a hacer esto. Yo creo que hasta aquí me quedo con la 40-50. Nos pasamos con la Xbox Series X. Sale. Este... Déjenme. Vamos a hacer un guardado rápido. Guardar rápido. Listo. Bueno. Ahí está el guardado rápido. Entonces en teoría. Podríamos abandonar. Y nos pasamos a la consola. Denme un segundito. Y ahora nos pasamos. Permítanme. Ahí estamos. Hola, hola. A ver. Acá ya estamos en la consola. Espérame tantito. Déjenme. Bueno. Es que en la configuración de consola tengo la cámara. Pero igual y... La quito. No sé. Pero bueno. Ya estamos de este lado de la consola. Vamos a ejecutar el juego. Ah. Pero déjenme prender. Porque no estoy... El control. Por cierto. Estoy jugando con el control de Battlefield. ¿No es cierto? De Starfield. Y listo. Ahí está. Arrancamos. No sé si lo mencioné hace rato. El juego está en 125 GB para la versión laptop. O bueno. De la PC. Y en la versión para la consola en Xbox Series X está como en 109 GB. O sea. Los dos se mantienen pesados. Pero es más la versión de la laptop. O bueno. De PC. Este es más pesado. Listo. Ya estamos. Bueno. Ustedes lo ven. Pero yo no. Déjenme paso de este lado. Va a ser como un pequeño brinco. Pero porque me cambié de plataforma. Listo. Ya estamos. Regresamos a Starfield. Ya estamos en Xbox Series X. Aquí se me va a hacer una sincronización. Porque acuérdense que lo estaba jugando en la PC. Entonces ahorita lo que está haciendo es como... Sincronizar el avance que estaba haciendo desde la laptop con ahora la Xbox Series X. En el caso que se lo preguntaran. Si puedes jugar entre las dos plataformas en tu computadora. Y luego pasarte el Xbox. En general la mayoría. Bueno. Más bien todos los juegos que tienen esta sincronización con su cuenta de Microsoft. Los puedes jugar desde donde tú te quedaste en cualquier lugar. Sin tener que guardar información en cada uno de los dispositivos. O sea que sí puedes jugar perfectamente sincronizando en un lugar o en otro. Entonces ahorita nos estamos pasando a la Series X. Y en teoría ya debería haber terminado. Y listo. Ya está. Bueno. Vamos a darle... Ah. Bueno. Déjenme les voy a mostrar rápidamente en donde dice ajustes. Ya en la consola Xbox Series X estoy en resolución. Aquí sí estoy a 4K. Pero a una tasa de refresco de 60 Hz de la consola. Bueno. De la configuración del Xbox. Ojo. Ya vieron que hace rato estábamos haciendo pruebas que 60 cuadros, 80. Dependiendo de las dinámicas que estuvimos moviendo. La diferencia es que en Xbox Series X el máximo de FPS que nos va a llegar es por lo menos a 30 cuadros. La mayor parte estables. Ahorita lo vamos a ver. Pero se va a quedar en 30 cuadros. Esa es la desventaja. Aunque nos mantiene una resolución bastante alta. Ya es cosa que ustedes vean en la comparación. Pantalla. No tenemos opciones tipo ultra o de rendimiento. Performance. Calidad. No existen. En Xbox Series X y S. Solamente tenemos opciones de brillo. Intensidad. El granulado que yo lo quito. Y el desinfoque de movimiento que también lo quito. Para que se sienta más dinámico de por sí. Y activar profundidad de campo también lo tenemos desactivado. Entonces ya podemos seguir con el juego. Igualito. Bueno se supone que nos tiene que haber guardado desde donde nos quedamos. Y vamos a comparar un poco esa parte. Bueno ahorita está el tiempo de carga. Que debería de ser. Este juego. Considérenlo. También es un juego. Si no lo ubican mucho. Suele tener muchos tiempos de carga. Para cada cosa. No suelen tardar mucho. Menos en la consola. Pero bueno. Ya estamos. Como ven. Ay pero no escucho yo. Es que cuando me paso de la laptop. Tengo que volver a conectar los audífonos. Pero bueno. Mientras. Ustedes ya lo escuchan. Pero mientras yo. Ahí está. Audífonos asignados. Perfecto. Y listo. Si de pronto se escucha diferencia en el audio. Es porque es diferente. Pero bueno. Ya estamos aquí. Hacemos un pequeño recorrido. Para que se dé una idea de. Como estábamos. En esta ocasión. No estoy haciendo como una comparativa. Con pantalla dividida. Porque decidí hacerlo un poco más dinámico. Mientras jugaba con ustedes. Hagan de cuenta que fuera un live. Pero no lo es. Y pues listo. Ahí se están dando una idea de como se ve. Se ve también bastante bien. O sea se ve. Tiene muy buenas resoluciones. El problema es que no me encanta. El desempeño. En ninguna de las consolas. Xbox Series X o S. Es lo único que no me gusta. Pero de allá en fuera. La resolución es superior. Y obviamente aquí no se nos va a trabar. Como en la laptop. Que pronto se quedaba un poco. Estancado. Eso no te va a pasar en la laptop siempre. Me pasó. Yo creo que por los ajustes que estuve haciendo. Sin reiniciar el juego. Pero. Creo que el modo más estable que notamos. Fue en configuración de gráficos alta. Y en una pantalla nativa de la laptop de 1080p. Así te va. Súper bien. Va volando. Súper fluido. Y con resolución. No dinámica. Sino se mantiene en los 1080p. Con unos FPS bastante razonables. Y acá. Pues ya estamos en Series X. No me acuerdo si se puede ajustar el campo de visión. Que de pronto lo sentí muy cerca. Pero eso sí no lo recuerdo. Pantalla. Interfaz. Creo que eso no se puede. Bueno. Vamos a dejarlo así. Va a 30 cuadros. Nada más que es cosa. De que te acostumbres. Órale. No me puedo deslizar aquí. Se me hace más lento. Entonces se convierte. Se hace un poco. Se convierte. Se hace un poco más difícil. Porque. Porque es más lento el juego. Bueno. Un poco más. No reaccionas tan rápido. Bien. Hay cosas que me apuntan desde arriba. Pero ¿cómo los tiro aquí? ¿Es eso? No. Pero está muy. Está muy poderoso eso. El otro ni me ayuda. ¿A dónde hay que ir? Creo que hay que seguir derecho. ¿No? Bueno. Es que no sé si acabar con todos los enemigos. Porque me van a dejar sin. Balas. Creo que hay que entrar por esa parte. Bueno. Vamos a seguir un poquito. La batalla. Al mismo tiempo que ustedes van observando. ¿Cómo se ve nuestro juego? Me voy a subir por esta sección. Que pareciera como. Como que sí debe de ser por acá. Necesito eso. ¿Qué onda? ¿Qué? No. No. Eso me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Cuidado. Cuidado. Necesito ponerme eso. y... nooo, mañana, mañana a ver ¿por qué? ok, esta parte sí se puso muy, muy difícil y me estoy acabando mis... mis botiquines y no sé ni siquiera dónde tengo que ir a ver, ¿esas cosas? ¿dónde, dónde? a ver, es que ¿qué tengo fuerte? bueno, esta misma, pero... ok, mejor, mejor ya dejé de disparar ok, ahí está, ahí está y una más, listo ok, nos faltan como cuatro pero ¿de dónde son los otros? aquí hay una, ¿no? ¿es eso? ¿es esa cosa? dos, tres creo que con cuatro cinco bueno, tenemos suficientes luego tenemos este otro de acá dos tres cuatro cinco creo que sí me alcanzan todas las balas para tirar estas cosas me voy a poner otro por si acaso pero yo no creo que tenga más ¿estoy grabando? sí, ok oh, ¿tú qué? ah, pensé que eras enemigo a ver una dos tres cuatro porque ya tenía bajo el nivel de vida y nos queda otro por allá pero déjenme ver si me posiciono mejor por aquí a ver ¿está aquí? no, ¿dónde? no veo por dónde ¡ah! eres tú es una cosa listo acabamos con los enemigos y ahora sí podemos déjenme a ver vamos a cambiar de balas bueno, poner balas nuevas y seguir las instrucciones que aquí nos ponen nada más que no me quiero aventar porque creo que llegué muy lejos para morir por una caída entonces vamos a ¿esto trae balas? cartucho, láser ok, calibre ¿qué más tenemos por acá? tú también tienes elementos cartucho, calibre no sé qué esto me sirve tú ya no tienes tú me sirves ok seguimos ¿qué hay aquí? nada bueno ya vieron como que con el tiempo ya después uno se acostumbra a la baja de 30 cuadros o sea, ya después ya como que no importa mucho este es un elevador déjenme ver si me sirve para algo no hay que explorar un poco más a ver ya con toda calma creo que ya puedo ir a la parte superior central de aquí a lo mejor si nos encontramos algo que omití porque me estaban atacando entonces quizá por aquí podemos ver algo interesante sí definitivamente ok esta ya aprendimos que lo cortamos de esta manera así y eso así y así ok perfecto vamos a ver si por aquí activo ah esa es Maya Cruz pero no la quiero matar supone que bueno ya vamos a matarla esa es la muerta investiga la mina ah bueno no está muerta está débil habla con Maya ok pues yo si te mato pero que onda ay se para normal no he venido a matarte te veo con ganas de morir que hacer primero donde está primero ahora es normal que pienses eso dientes coces ok si me permites listo amigos yo creo que hasta aquí yo ya me quedo con la campaña pero bueno yo creo que con esto ya nos dimos una idea de como como se ve Xbox Series X con no como se ve Starfield con Xbox Series X bastante estable la verdad es que con el tiempo se te olvida que estamos a 30 cuadros la resolución si es mayor pero yo prefiero en este caso personalmente jugar con la laptop con quizá a lo mejor una resolución menor pero la mayoría de los FPS van mucho más ágiles lo siento más dinámico y es más fácil para mí hacer las misiones de pronto que requieren mucho movimiento pero bueno ojalá que les haya dado una idea en esta ocasión no les hice pantalla dividida pero creo que con esto más o menos se dan una idea de como se ve con las dos y listo hasta aquí dejamos el gameplay de hoy y pues estamos pendientes ah y díganme si quieren que hagamos alguna así parecida pero con Series S versus Series X ¿sale? y listo ya está nos vemos en la próxima chao y listo y listo y listo y listo